Es una iniciativa que empezó hace algunos años entre las Madres Música Esperanza y el Ministerio de Desarrollo Social. La ministra Kirchner habló hace un año y medio con nosotros, entendiendo que era un proyecto que mejor se desenvolvería en educación, así lo entendimos, así que estamos plasmando e institucionalizando una actividad que empezó hace algunos años, pero dándole continuidad, consistencia en algún sentido. Participan las Madres Línea Fundadora, participa por supuesto la Universidad Nacional de La Plata y su Facultad de Bellas Artes, participa Música Esperanza que lidera Miguel Ángel Estrella y nuestro ministerio a través de la Secretaría de Políticas Universitarias. Una tecnicatura de 4 años que va a funcionar en el espacio que las Madres Línea Fundadora que tienen la ex ESMA y bueno, ya hay 40 alumnos que vienen de antes, 110 que se incorporan, es gratuita, tiene una especial atención para que los inscriptos pertenezcan a los sectores más carecientes, más vulnerables, entendiendo el arte no solo como un adorno, sino como un modo de conocimiento, como un modo de trabajar también en las comunidades, así que muy honrados fundamentalmente. Un sueño común, un sueño comunitario que se cumplió. Eso quizá es la impresión más fuerte que tengo, que no es solamente el sueño de las Madres, que es muy fuerte y que la verdad que una Madre que no está hoy, tuvo la idea que es Enriqueta Marón y que me gusta hablar de ella, fuera que tuvo la idea, que fuera la música. Y bueno, ese instrumento maravilloso que es la música, hoy es un derecho, un derecho a la humanidad más plena, a la posibilidad de sensibilidad más profunda que tiene el ser humano. Y puesta al servicio de lo colectivo, y de lo colectivo popular. Por eso insistimos tanto, que es una tecnicatura popular de música. Aunque se haga música popular, pero es popular de música. El adjetivo es ese. Esto que empezó como un proyecto importante, pero pequeño, a corto plazo, hoy se transformó en una carrera universitaria, como son todas las carreras universitarias, que va para adelante, con inscripciones todos los años, como decía hoy, ahí en la firma del acto con cargos docentes, finalmente, digo, se institucionalizó finalmente esta carrera, gracias al Ministro Sileoni, que confió muchísimo en este proyecto, y bueno, fundamentalmente gracias a las madres, para nosotros tan importante poder devolverles algo de todo lo que nos han dado a lo largo de su vida. Hemos aprendido todo de ellas.